Hola muy buenas a todos, estoy probando otra demo, hoy toca el juego mode and play, un juego de rol, le dan un 72 de puntuación, un juego del 2008 pues vamos a jugar el tutorial, vamos a ver si está en inglés a ver si se me aclaro y se ve más o menos jugar un poquito bueno pues es el típico juego estilo skidding pero un poquito más malillo seguramente estoy hablando sin saber a ver si me cubro, así doy guantazos y ya está, salto y el arco ese como se usa ajá espada vale muy bien no puedo atacar la espada y el escudo a la vez ah vale 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 ya está, ahora sí vale con la rueda del ratón si le doy hacia delante cambio entre las armas y si le doy hacia atrás cambio entre como si dijéramos las defensas vale vale vamos a ir con espada y escudo no hay un momento bueno el momento parece un juego bastante medio que le te dije pero bueno eh puedo correr o algo a ver si me defiendo no he dado botón para correr, para saltar sí pero para correr ¿no? Vale, que quieres, que me pegue Toma, toma Estos enemigos que no devuelven golpes Que buenos son Abre el arco Pues ya le he atacado a estos bichos Porque no me deja que me vaya Ya vamos a pegarles más A ver Igual tengo que romperla en las estatuas Vale, vale Tendré que pegarle hasta que se rompan O sea, puedo cargar como el golpe Y luego lo suelto Porque este malo, no me está gustando mucho Abre el arco Vamos a ver Abre el arco Lo veo muy bien Donde clavo las flechas Pero se me están yendo abajo Vale, vale Tengo... Ah, esta ha ido mejor Tengo que jugar con la altura Ahora me he de pasar de alto Esa ha ido bastante bien al centro ¿Ya podemos irnos para otro lado? ¿O qué pasa? Aquí no importa que hay nada Termino para saltar ¿El tabulador? ¿El tabulador? ¿Para qué? ¿Qué es el tabulador? Ah, vale Para cambiar de tutorial Muy bien, muy bien Esto es para defenderlo, ¿no? Eh, tío Con la cachiporra Vale, muy bien ¿Puedo atacarle yo? Hola, ha desaparecido Vale, esto lo vamos a avanzar A ver, tengo que defender de un arquero Ah, eso no me ha dado Pues es muy malo No, tampoco me ha dado Ya, voy a dar vuelta Sigo aquí Ah, que se me sigue disparando El idiota Vale, bien Ya está Tengo que cambiar a press F ¿Para qué quieres presionar? Estoy dándole a la F Eh, no hace caso Pues yo le estoy dando el botón Y no me hace caso Bueno, mira Le voy a dar al tabulador Y saltamos Ahí está Lleva un palo Lleva un palo ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Qué malo! ¡Vale, vale, vale, vale Que tengo como varias defensas Así lateral Se me va a atacar Para arriba Para arriba Vale, vale Ya No entiendo Uy, pero no, defiéndete Vale, ya Ahora desaparece Igual que antes Un poco malo Esto Bueno Ya sabemos Que en esto hacemos Voy a encontrar de todo Un poco bueno y malo Hay Me ha pinchado Ya Hala, desaparece Parte de magia A ver Hala Next level Ah, vale, ya Ah, te va Te voy a pegar Te voy a hinchar A los palos Que ya puedo pegar Ya puedo pegarte A ti también A ver si Te metes más en la puerta A ver A ver si atraviesa más la puerta Un poco Madre mía que Bueno, un juego un poco penoso Oye que bug Oye que bug Oye que bug O sea que Esto Lo Lo Pasan juegos malos Pero es que Lo malo que también pasa En algunos juegos buenos Vale Este tipo de bug Porque el Assassin's Creed Unity Vamos Esto tiene a patas Fallos de este tipo Demenciales Y en este juego Bueno, bueno Un juego desconocido O sea De una compañía Que tampoco Será Pues nada Bueno, gente Bueno, lo voy a dejar Vale Me ha visto un ratito Este juego Viendo los tutoriales Ya Así Aquí En dos salitas Sin decorado Ni nada Y ya estamos viendo Este tipo de bug Y este tipo de fallos Tan grandes Miedo me da Cuando empecé el juego Está cerrada Qué pasa Bueno, pues nada Como no voy a seguir Lo dejamos aquí El juego A ver si queda por ahí No Eh Next level Bueno, lo dejo aquí Eh Bueno, un juego Para Pues mira Para reírse un rato Porque la verdad Que No vale para mucho Este jueguecito Bueno Es mi opinión O sea A lo mejor hay gente Que le gusta Porque bueno Cada uno Tiene que jugar Lo que le gusta Bueno, pues nos vemos El próximo día En otro vídeo Venga Hasta otra Tiene que jugar